¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¿Cansado de no tener diamantes en esta cuarentena? Bueno, pues no esperes más, ve en la descripción ahí vas a encontrar los links en donde vas a poder ganar cubos mágicos, bases, élites, diamantes y más. Así que nada, por allá los esperamos. ¡Hola, hola, hola pecheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire Y bueno, pecheros, pues aquí tenemos lo que sería esta skin la cual está muy muy bonita Y bueno, pues hay muchas personitas que aún pues no la tienen y no la han canjeado Quizá porque no saben cómo o no están enterados muy bien del evento, ¿vale? Y pues bueno, quiero subir a este video rápidamente porque la verdad que hoy se están encontrando bastantes tokens de lo que serían estos tokens amarillos que están viendo en pantalla, ¿vale? Tokens de revolución para obtener lo que sería este traje el cual se llama Fuego Nocturno y que la verdad que está muy bonito y además de todo que es gratis ¡Puta, qué ofertón! Bueno, nos metemos al evento de revolución 2 y como ven por aquí pues los portadores de nuevo estamos ganando Yo voté por los portadores y bueno, pues ya nos llevamos otra vez al Oliver y por delante Hace unos días atrás pues el Oliver y iban ganando Pero bueno, pues nos venimos a tienda de la facción y como ven aquí pues es donde canjearíamos lo que es el trajecito, ¿vale? Con estos tokens amarillos los cuales se llaman tokens de revolución A mí simplemente me hacía falta el cabello, ahí lo obtenemos, ¿vale? Y ahí está, el cabellito y todo lo vamos a equipar rápido para quedarnos con todo el traje completo Así se vería el traje completo y bueno pues el día de hoy, el día de ayer y el día de hoy, 4 y 5 de lo que sería el mes de julio Pues vamos a estar encontrando hoy en el mapa lo que son estas flores o bueno, estas matas que estamos viendo ahí en pantalla Y bueno pues al acercarnos vamos a poderle usar como si se tratase de un hongo Y al darle usar pues bueno, el personaje va a empezar a hacer varios de los emotes que nosotros tengamos equipados Va a empezar a hacer emotes, emotes, se va a ir llenando esta barrita que están viendo ahí Y al mismo tiempo pues van a ustedes notar que esta mata o esta, bueno, esta flor como maquiavélica Empieza a crecer, ¿vale? Empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta el punto de explotarse Cuando se explota pues bueno, va a soltarnos lo que serían tokens amarillos De igual manera estos tokens amarillos también los vamos a estar encontrando en partecitas del mapa Pero la verdad que se encuentran bastante rápido con las matas estas, ¿vale? Algunos me hacían unas preguntas hace unos días cuando subí el video explicando todo el evento Que se venía y pues me decían que si no teníamos emotes, ¿qué pasaba? Bueno pues eso no es problema, ¿vale? Vamos a quitarnos por aquí rápidamente lo que serían los emotes Todos los que tengo me los voy a quitar Y ahí como ven pues bueno, nos quedamos sin emotes Nos ponemos aquí, dice que no tenemos emotes y vámonos a una partida Y bueno pocheros pues ya nos encontramos por aquí en el avión Voy a ir a la partecita de Catulistico a ver si por ahí encontramos alguna florecita de estas Que la verdad que son un poquito, son un poquito feas la verdad, la verdad hay que decirlo Pero bueno vamos a ver si las encontramos por allí Miren como ven por aquí pues miren nos encontramos igualmente estos tokencitos en la parte O sea en todas las casas, en todo por ahí vamos encontrando Pero la verdad que ya no se encuentran tanto como días atrás, ¿vale? Ya no se encuentran tanto que en una casa no se encontraba tres, cuatro Ya se encuentra por ejemplo aquí en Catulistico nos encontraremos dos o tres, ¿vale? No es tanto la cosa Pero bueno la verdad que el secreto para hacer digamos el traje súper rápido Si es que aún no lo tienen, pues es yendo a buscar las máticas en las que en este momento estamos buscando, ¿vale? Como ven ahí está la mochilita, esa mochilita que tengo ahí puesta Pues es la mochila que están dando o que estuvieron dando por recarga la verdad No he visto, miren ese sería el nivel 2, ese que hay ahí No sé la verdad si aún está el evento de recargar Pero bueno pues era por 300 diamantes y nos daban esta mochilita La verdad está demasiado, demasiado chida Y bueno pocheros pues miren por aquí nos encontramos lo que sería pues la primer florecita Estas, ¿vale? Miren ahí, ven, ven que es algo, no sé, algo maquiavélicas Estas florecitas, entonces bueno empezamos aquí a tomarlas Como ven ahí dice como usar o algo Y miren no tenemos emotes, entonces ¿qué pasa? Pues él automáticamente va a empezar a hacer el hola, ¿vale? Si nos llegamos a mover o algo para defendernos o algo Pues se va a quitar la animación, volvemos y le damos en obtener Y algo que me gusta es que la barrita va a seguir intacta, ¿vale? Va a seguir, miren que va en 50, 60% Nos quitamos, le vamos a obtener y va a seguir Y miren como va creciendo, va creciendo Incluso creo que llega a tener la altura del personaje Ahí va creciendo, va creciendo poquito a poquito Ahí estamos listos para un headshot Y miren nos suelta y nos soltó lo que serían 5 de estos tokencitos, ¿vale? La verdad que 5 es bastante Y además que yo he sacado flores hasta de 10 y 15 de estos, ¿vale? Incluso miren por acá les voy a mostrar el final de una partidita En donde me saqué 24 de estos tokens con 3 flores, ¿vale? 3 flores de estas que saqué Bueno, no sé, son flores con una calavera No son unas flores muy bonitas que digamos Pero bueno, ahí me saqué lo que serían 3 flores O sea, me encontré 3 en el mapa Las abrí o las obtuve Y bueno, pues me gané lo que serían 24 de estos tokencitos Token revolución Y bueno, algo que también les quería decir Es que las flores no es que estén muy fáciles de encontrar, ¿vale? Como se fijan ustedes aquí Esto es una nueva partida, no es la anterior Porque me andé toda la partida Que es segundo y todo Y no, no me encontraba flores, ¿vale? Creo que todas las personas como que las van cogiendo Y demás Y bueno, no sé cuántas salgan por partida O en algunas partidas saldrán muchas más En algunas saldrán menos Pero bueno, lo que les digo es que aprovechen el día de hoy Porque es de ayer Y el día de hoy pues están las florecitas estas Y es mucho más fácil encontrar toque revolución con las florecitas Y obviamente pues si encuentran en casas y demás Pues también obténgalas, ¿vale? Si alguien se pregunta por qué subo este video Porque muchos me dirán No, checho, pero yo ya sabía Incluso muchos me dirán Yo ya tengo ese traje hace días Pero bueno, es que esta mañana estoy jugando con suscriptores y suscriptoras Y yo les preguntaba que si ya tenían este traje Y muchos me decían que no, ¿vale? La mayoría me decían No, no me recargo La mayoría me decían No, no, checho Yo no me recargo diamantes Y yo como que diamantes Pero es que no se necesitan diamantes O sea, es totalmente gratis El trajecito la verdad que está muy bien Miren, está muy chido O sea, la pañoleta no es de este traje La pañoleta es del pase regalado Este de vaqueros Pero igual el trajecito está muy muy bien Para estar gratis Entonces, bueno Por esto subo el video Para muchos que pronto no han podido entrar estos días a Free Fire O que han entrado Pero simplemente han estado jugando de los escuadras Y no se fijan en los eventos, ¿vale? Entonces, bueno Pues la verdad que es un evento Que deben aprovechar Para obtener este trajecito masculino En Free Fire Y bueno, Paccheros Espero les haya gustado el videito Sobre toda la información No olviden siempre dejar su like Compartir y comentar bastante el video Compartan con todos sus amigos Y no olviden dejar su like Y su comentario Para dejar el corazoncito Que ya no les dio O que él no les dio Y nos vemos hasta la próxima Y chao, chao Por allí, men Yo iré a matarlo Mientras tanto ustedes vayan compartiendo Nos vemos Chao, chao